Señor Alejandrina, muy buenos días. Buenos días, doctor. Pues primero que nada, denos, por favor, su nombre completo. Yo me llamo Alejandrina Martínez Feliciano. Y bueno, como usted escuchó, aquí estamos comentando de dos enfermedades, digo, entre otros problemas que usted tenía también de tracto digestivo, pero platíquenos de ese fisema pulmonar y de esa fibrosis pulmonar que fue la razón por la cual usted llegó a Go Super Life. Entonces, platíquenos cómo estaba, cómo se sentía y qué sucedió cuando empezó a tomar Go Super Life. Adelante, señora Alejandrina. Mire, pues yo ya tenía muchísimos años con esta enfermedad, porque incluso ya llevaba yo como unos... Porque hace 33 años o 32 me dio la tuberculosis pulmonar. Entonces, de allí, pues me fue, me dieron tratamiento, ¿no? Sí se me dieron de alta y todo de esa enfermedad, pero de allí, pues este, me estuve, me siguió, me seguí tratando. Y era puro medicamento, pues porque, pues hay semanas que me sentía bien, acababa yo el tratamiento y otra vez, y así estuve, y así estuve en transcurso de los años, ¿no? Entonces, este, pues a mí mucho me dolía la espalda, mis pulmones. Entonces, este, pues me, me iba yo a tratar así, pero este, me, hasta llegué a ir a curarme así de brujería y todo eso, ¿no? Porque no veía yo el alivio. Me daban tratamientos, pero este, nunca me sacó, me sacaban las flemas, al contrario, se me, este, nunca me sacaban las flemas, al contrario, me quitaba la tos y ya se me quedaban las flemas. Y al transcurso de, y estuve oyendo, este, oía yo, oigo el radio. Y yo, entonces, oí de ese producto y yo, este, pues digo, y oía testimonios, pues de, así como de la enfermedad que, pues que tengo, que tenía, porque ya ahorita ya mis pulmones, pues, gracias a Dios ya he salido bien, ¿no? Entonces, fui a comprar ese producto y me sacó este, y lo empecé a tomar. A los ocho días que lo tomé, yo empecé a expulsar muchas flemas. Duré cuatro semanas expulsando flemas y flemas por la boca y por la nariz, bastantes flemas. Y después, este, pues, me he sentido bien, gracias a Dios, bastante bien. Y, este, y también, pues, ya llevaba años con, tratándome como unos treinta años por ahí, treinta y dos. Y nunca me habían sacado las flemas hasta este producto. Hasta que, hasta que usted tomó Go Super Life. Y estuvo viendo todas las alternativas de todo tipo, pues dice que hasta cuestiones de brujería, pero no salió adelante. Y aquí empezó a tomar Go Super Life, empezó a funcionar su organismo, y es maravilloso el organismo, porque usted nos acaba de compartir que a la semana de estar tomando Go Super Life, una enfermedad de más de treinta años, empezó realmente a expulsar toda esta basura, toda esta porquería almacenada en los pulmones, a través de todos estos años y el desarrollo de la propia enfermedad que se convirtió en efisema pulmonar y fibrosis pulmonar. ¿Cómo se encuentra ahora, señora Alejandrina? Pues, apenas el sábado me fui a hacer un, este, unos estudios y salí bien, salí bien de mi organismo. Me hice un ultrasonido y me hice, este, una radiografía también del tórax de mis pulmones y salí con bronquitis, porque, pues yo me acuerdo que antes cuando me empezaba a tratar, pues era bronquitis lo que me decían los médicos. Después de allí ya era efisema pulmonar, después de allí ya era fibrosis pulmonar, fíjese. Pero ya la fibrosis pulmonar y el efisema pulmonar desaparecieron. Desaparecieron, ahorita es bronquitis, pero... Ya es mínimo lo que usted tiene ahí. Y obviamente que al desaparecer el efisema y la fibrosis pulmonar, ya su organismo realmente está con ese poder para poder eliminar lo poco que le queda ahí. Pero fíjese, señora Alejandrina, no sé si se lo dijeron sus doctores o no, o las diferentes alternativas. Ambas enfermedades son incurables. No hay nada que hacer contra la fibrosis pulmonar, las personas se mueren de eso. Y contra el efisema pulmonar también de eso se mueren las personas. Y usted ya dos enfermedades de este tipo las eliminó el poder de su organismo dentro de todo esto. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios y usted va a seguir adelante, por supuesto, dentro de todo esto. Pero señora Alejandrina, no solamente tenía este problema pulmonar tan grave, sino que también problemas en su tracto digestivo a nivel de gastritis, colitis, etc. Platíquenos bien bien cómo estaba su tracto digestivo. Tenía gastritis, tenía colitis, tenía este, se me inflamaba mi estómago por las tardes, y este, también de mis riñones. Bueno, de todo mi organismo estaba yo mal. Sí, sí, de mi hígado también. De su hígado también y de sus riñones. Sí, porque siempre salía yo con, cuando me hacía mi ultrasonido, salía con hígado grasoso, graso. Sí, y ahorita pues no, ya salí bien. Eso le dijo su doctor en los últimos análisis, que ya su hígado está en buenas condiciones. Sí, salí bien de todo, gracias a Dios. Eso son grandes noticias, porque muchas personas como usted tienen hígado graso y tienen insuficiencia renal, y usted ya salió también adelante de esto. ¿Y qué pasó con esa gastritis, con esa colitis y esa inflamación del estómago que usted tenía? Ah, ya este, también ya estoy bien. Ya estoy bien, gracias a Dios y a ese producto también que estoy consumiendo. ¿Sigue usted consumiendo O Super Life? Sí, desde enero lo empecé a consumir, sí, hasta ahorita. ¿Qué hubiera sucedido, señora Alejandrina, si usted no hubiera escuchado la radio y conocido O Super Life? Y sobre todo, usted se dio la oportunidad de probarlo. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera conocido O Super Life? Pues, estuviera yo, tal vez más peor, porque, pues luego a veces ya me faltaba el aire, pero, este, así subía escaleras, ya me cansaba, como que sentía yo que me faltaba el aire, o caminaba yo muy a prisa, pues ya también. Incluso me habían dicho que ya, este, que con el tiempo iba a usar este oxígeno, todo eso me habían dicho los doctores. Ajá. ¿Pero ahora ya se siente bien realmente? No, pues ahorita me siento bastante bien, eh. ¿Qué tal duerme, señora Alejandrina? ¿Mande? ¿Qué tal duerme? Pues también bien ya, porque antes no podía dormir. Antes, este, nomás un, ahí estaba dando vueltas y vueltas en la cama. Ajá. No me agarraba al sueño, pero ahora ya también duro bien. ¿Por qué le ha dado equilibrio a su sistema nervioso, no es cierto? Sí, se ha quitado todo, eh. No me lo han, tal vez no me lo crean. ¿Cómo está? ¿Todavía está un poco cansado o ya se siente mejor? ¿Mande? ¿Su nivel de energía cómo está? ¿Siente cansancio o ya se siente mejor? No, pues sí me siento bien. Hago mis labores aquí en mi hogar. Ajá. Ya me, ya me siento bastante bien. Ya no sufre tampoco de estreñimiento ni cosa por el estilo. ¿Cuántas veces de feca al día? Ahorita tres veces. ¿Tres veces? Porque nada más aquí en mi hogar. Y se da cuenta que a través de eso está limpiando, desintoxicando, desparasitando y sacando toda la mugre que llevamos ahí almacenada. Sí, doctor. Sí. Así es. Porque realmente eso es lo que necesitamos hacer en el organismo. Limpiarlo, desintoxicarlo, sacar toda la basura tóxica, el veneno que llevamos en todo nuestro cuerpo, porque toda esa basura es la que impide que el organismo funcione. Toda esa basura impidió que su organismo funcionara, señor Alejandrina. El efisema desaparece, desaparece su fibrosis pulmonar gracias a ese poder de ese organismo en cuanto empezó a funcionar. Pero imagínese usted, con toda esa mugre, todos esos tóxicos adentro del organismo llenos de parásitos y todo lo demás, por todo el cuerpo, porque los parásitos no están solo en el estómago, están en todo el organismo, en el cerebro, en todas partes, pues es imposible que el organismo pueda trabajar. No hay forma de que trabaje. Cuando empezamos a tirar toda esa basura, porque eso es lo que sucedió a través de Go Super Life, su organismo, que es maravilloso, la sacó adelante. ¿No es cierto? Sí, doctor, porque incluso yo me estaba tratando con una turista y estaba yo en tratamiento cuando fui a comprar mi producto, pero ya iba yo a terminar mi tratamiento. Digo, voy a terminarlo de una vez y voy a ir por el producto, porque veía yo pues de que no me hacía, no me hizo bien el tratamiento de naturista que donde iba. Entonces, este, me decidí y fui a comprar el producto. Por eso le digo que desde que lo empecé a tomar, este, vi pues, vi que este, que me estaba haciendo bien y así, así, y ya. Hasta ahorita lo sigo consumiendo, sí. Qué bueno, señora Alejandrina. Ahora, ¿a quién más se lo ha recomendado? ¿Alguien de la familia? ¿Algunos vecinos? ¿Algunos amigos? Platíquenos. Ah, incluso también este, así de, se me caía mucho cabello, bueno, me bañaba, mucho cabello se me caía y ahorita ya no. De mi piel también ya está más, este, suave. Ajá. O sea, también obtuvo usted y se dio cuenta de la mejoría, no solamente en las enfermedades que tenía, sino también la piel rejuvenece, por supuesto que sí, porque le estamos quitando polvo, le estamos quitando basura al organismo. Nuestro cabello mejora muchísimo, qué bueno que se acordó usted de esto, porque a través del tiempo de estar consumiendo el alimento de Hipócrates, que este es realmente Go Super Life, que tu alimento sea tu medicina, ¿verdad? Nuestro organismo funciona bien de todo, y realmente regresamos a cuando éramos jóvenes, porque esto es como limpiar un mueble viejo que tenemos arrumbado, lleno de polvo, lleno de basura, lleno de todo esto. ¿Qué pasa si ese mueble lo empezamos a limpiar, le quitamos la basura, lo acondicionamos? Pues nuevamente se va a ver reluciente este mueble y rejuvenece, y eso es lo que ha hecho en su organismo. ¿No se siente usted de esa forma? Sí, doctor. Sí, así es. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que Go Super Life la haya ayudado, y sobre todo qué bueno que se dio la oportunidad. ¿Qué puede recomendarle a usted, qué le diría a usted aquí a todos nuestros radioescuchas? Escuchas, ¿qué les diría a ellos? Ah, pues de que se decidieran a probar el producto para que se vean las maravillas que hace, porque pues a mí sí me hizo bastante bien. Me está haciendo porque todavía lo estoy consumiendo y yo siento que me está todavía limpiando. Claro que sí. Se lo consuman, se lo prueben para que vean lo que hace, lo que es maravilloso es el organismo. Go Super Life únicamente lo pone a funcionar. Yo siempre he dicho que la vida es un milagro, y es un milagro, todos nosotros somos eso, porque nos hizo, quien es el ser supremo, el creador de todos, nos hizo a imagen y semejanza, y él es el único que tiene el poder de hacer milagros realmente, porque muchas cosas que estamos escuchando aquí todos los días, como es el caso suyo, dos enfermedades totalmente incurables y uno puede decir, no es cierto, esto es milagroso. Este es otro producto mágico de los que existe en el mercado, y no es cierto. Go Super Life ni es milagroso, ni es maravilloso, ni es un producto mágico. El que es maravilloso, el que es milagroso, el que es increíble, es el organismo, como el organismo aquí de la señora Alejandrina. Pero el organismo suyo, querida amiga, querido amigo, es exactamente igual, tiene el mismo poder de sanación. No importa en las condiciones en que ustedes se encuentren. Y así como nos dice ello, dense la oportunidad de probarlo. Señora Alejandrina, algo más que nos quiera comentar usted, me gustaría que compartiera su número telefónico aquí con todos los radioescuchas. Por favor, adelante. Ah, sí. Este, mi teléfono es 5303-4329. Díganos nuevamente su número telefónico, lentamente, por favor. Este es el 5303-4329. Pues, señora Alejandrina, que Dios la siga llenando de bendiciones. Muchas gracias por compartir su testimonio. Y muchas gracias, ¿por qué? Porque de esta forma usted está ayudando a centenares, a miles de personas. Usted no lo sabe, pero están escuchando la radio y tarde o temprano les va a caer el 20. Tarde o temprano van a decir, bueno, pues, ¿qué pierdo con probar? Se trata únicamente de probar esto. Muchas gracias, señora Alejandrina, que tenga un excelente día. Que ya no esperen más que se decidan. Sí. Exactamente. De eso se trata. Y esperemos que se decidan hoy mismo.